Cuando veo salir el sol por la mañana y escuchar de las aves su cantar Es entonces cuando sé que tú me amas Señor y permites que yo vuelva a amanecer Te doy gracias oh Señor en este día por la salud y la vida que me das Y prometo serte fiel en este día Señor porque yo quiero hacer tu voluntad Gracias Señor mi Dios, Dios de Israel por darme vida y salud cada amanecer Porque puedo abrir mi boca para adorarte y darte gracias por mi salvación Y al contemplar la ayuda idónea que va a mi lado y caminar de la mano junto a mi Es entonces cuando sé que tú me amas Señor porque por ella hoy te conozco a ti Y al mirar al pastor y la esposa que va a su lado Dos o dos sirviéndote Señor Soy un ejemplo de compasión y fidelidad y por ellos nos muestras tu amor Gracias Señor mi Dios, Dios de Israel por darme vida y salud cada amanecer Porque puedo abrir mi boca para adorarte porque puedo abrir mi boca para adorarte y darte gracias por mi salvación Gracias Señor mi Dios, Dios de Israel por darme vida y salud cada amanecer Gracias Señor mi Dios, Dios de Israel por darme vida y salud cada amanecer